16.000 personas se reúnen esta mañana en Torreciudad en la Jornada Mariana de la Familia. Muchos han llegado hasta allí desde otras comunidades en 120 autobuses. El Cardenal Rauco Varela ha presidido la Eucaristía. No es domingo, pero hoy en el Santuario de Torreciudad, en Huesca, miles de personas han escuchado misa. Se celebra la Jornada Mariana de la Familia, donde el Cardenal Rauco Varela ha dirigido la Eucaristía ante 16.000 católicos, llegados sobre todo de Madrid, Cataluña, Valencia y, por supuesto, desde Aragón. Torreciudad vuelve a ser el punto de encuentro para muchos cristianos y, en este caso, de miles de familias que se han dado cita para pedirle a la Virgen. Que nos ayude, que nos dé salud y que nos guíe por el mejor camino. Vienen de toda la geografía nacional, sin importarles las distancias. Sí que merece la pena. A nosotros nos ha merecido, por lo menos a mí me merece la pena de haber venido. Una peregrinación festiva donde los 150 voluntarios aragoneses son los encargados de que salga todo a la perfección. Es una tradición para muchas familias cristianas venir a poner aquí el año académico para dejar a las familias en manos de la Virgen. Ofrecen desde alimentos típicos de cada tierra a artículos manuales. Y ni las chicas preparadas para hacer la primera comunión ni un grupo de pequeños guardias suizos ha querido perderse la oportunidad de estar con el cardenal Rocco Varela. Es una bellísima iniciativa que se consolida año tras año y que es una fuente de bienes para las familias. La misa y los conciertos preparados para la tarde cerrarán esta jornada mariana.